Ya me cansé del dolor Ya me cansé de esperar a que vengas a amarme cuando ella no está Sin cielo estuve al creer la melodía de tu canción Hoy sólo quedan palabras flotando vacías en mi corazón Pero ya me di cuenta del juego y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo No supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Quisiera no repetir jamás las cosas que hice tan mal ayer Porque no quiero volver a pagar ese precio que fue tu querer Jugaste con mi ilusión, caí en tu tentación Creía ser tu princesa cuando sólo era una más del montón Pero ya me di cuenta del juego y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo No supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, ya no quiero tu amor No supiste amarme, te faltó coraje Basta de todo Basta de todo Basta de ti, basta de todo No supiste amarme, me faltó coraje Basta de ti, basta de todo Basta de ti, basta de todo, basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti, ya no quiero tu amor, no supiste amarme, te faltó coraje Basta de ti, dice mi corazón, basta que no quiero, basta que me muero